¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver cómo lo ve él y por qué está planteando eso en este momento. Talolamento también, Papodoner, saludos, Sandra Infanzón. Gente, vamos a... Che, de Caro, saludos, qué bueno que estás por ahí. Vamos al tema de la seguridad, porque eso nos va a llevar al cierre de campaña de Pedro Pierluisi y a las promesas de Jennifer González. Yo leo que hay, por ejemplo, hasta un niño de 13 años, aparentemente, en medio de la caravana de la campaña de Carlitos López en Dorado. Lo que aparentemente eran, son sus abuelos. Dos personas más heridas, pero hay una persona muerta, a un hombre de 29 años. Leo esto, inmediatamente leo que también esta madrugada hay dos personas muertas en otro incidente, y me pregunto, en esas escenas del crimen, ¿dónde estaba Antonio López Figueroa? Pero sobre todo, yo sé que él no tiene que estar en todas las cuatro esquinas cuando ocurre algo. Es que Antonio López Figueroa está citado por Edwin Mundo, como ese que le dijo que allí en el Irán-Bithorn, ayer, habían 15.000 personas, en el Chihichija, con el Partido Nuevo Progresista. Con el Partido Nuevo Progresista, el gobernador del 33%, Pedro Pierluisi Urrutia. Y yo me cuestiono si no es suficiente que el país esté sintiendo el nivel de inseguridad que hay, sin hablar de lo que pasa en corrección, de qué hace la Junta de Libertad bajo palabra, qué hicieron los legisladores cuando aprobaron la Ley 85, que le dieron posibilidad a todos aquellos que incluso están cumpliendo por delitos de violencia contra otras personas. Entrar a la Junta, hacer una vista y salir en algún momento, porque la Junta se obligue a hacer lo que la Junta de Control Fiscal quiere hacer, que es precisamente vaciar las cárceles, para que no le cueste más al Estado. No le cuesta más al Estado tener un confinado allí, pero hay confinados que, en efecto, le van a costar mucho más al pueblo de Puerto Rico si salen, sobre todo aquellos que tienen hasta diagnósticos de psicopatía. Dicho eso, en este momento hemos discutido cómo la violencia contra las mujeres está donde está, incluso por los casos como Hermes Ávila Vásquez, casos de violación, y el comisionado de la policía y el secretario de Seguridad Pública, dando cara en una convención, en una actividad político-partidista. Y diciendo lo que quiere Edwin Mundo que se diga, que aquello estaba lleno. ¿Esas son las prioridades? Pregunto. ¿Esas son las prioridades del comisionado de la policía, que habla de que esos son sus policías, y que cada vez que alguien dice algo malo de sus policías no es cierto? Porque los que estamos mal somos los ciudadanos de a pie. Que lo menos que nos pasa es que tenemos un hijo de 16 años en el caso de una mujer que perdió a su hijo en agosto del 23 porque la policía determinó que le iba a vaciar las pistolas encima a un joven que no estaba armado. Esa es la inseguridad del país hoy versus cómo trata el proyecto de seguridad pública que muchos dicen que no hay ninguno. Yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, en este momento, para atender la inseguridad de ese país, tendrá que cumplir con su responsabilidad algún día Antonio López Figueroa y decirle al país por qué llevó a la policía a esto. Que incluso hay muchos policías que saben que no se está dando el máximo porque el cansancio es brutal. Y lo que tienen de frente como el paladín de la policía de Puerto Rico es a Gregorio Matías como senador. Que llevó a la policía a la sindicatura que tenemos hoy, entre otros múltiples casos. Pero este es el país que ayer, por lo menos, tuvo. Yo no voy a decir cuántos eran, pero ustedes van a ver las fotos ya mismo. Bueno, lo siento, Antonio López Figueroa y el espíritu de Norma Burgos que le entró cuando dijo que allí habían 15.000 a 17.000 personas. Lo lamento, pero la erosión de los partidos políticos, de su partido político, porque trabajan más que como oficiales de la policía que creen en el proyecto policíaco como el ente que le debe dar seguridad al país o se comportan más como PNP que como policías en el caso del comisionado. Tienen guaguas, utilizan la policía, cien a las calles que les da la gana. J.J. Bob. Antonio López es un inepto. Dice William Rodríguez que lo pusieron allí solo por ser un activista del PNP en Fajardo. Y eso es cierto. Yo dije lo de Fajardo porque de allí es que viene. Hay chavos para el tumbe. Manuel Cidre lo gritó al mundo, dice Julio Rivera. El PIC fue cuando habló Rossellito. Ok. Gracias, J.J. Bob. Y vamos a ir al cierre de campaña del gobernador porque de ahí también vamos a ir a lo que está ocurriendo con la campaña de Jennifer González, lo que dijo ayer. Entiendo que fue el sábado. Y me parece importante porque fíjense como el análisis cruzado precisamente nos lleva a qué dice el gobernador precandidato a la gobernación para las elecciones de noviembre sobre el estado de situación del país y lo que realmente le da en la cara cuando matan a cuatro personas en menos de 12 horas. Yo creo que el cierre de campaña del gobernador no es otra cosa que una estrategia para tratar de establecer que en efecto él está ganando esa primaria. Y yo tengo que decir que siempre he dicho que él va a ganar la primaria. En unos momentos pensé que Jennifer González trajo suficiente información de lo negativa que ha sido su administración, porque el problema que tiene Jennifer González que no puede decir que esa administración solamente es de Pedro Pierluisi. Ella es comisionada residente, fue parte de la papeleta estatal y ahí está. Así que esa administración de ambos tiene al país hoy lo que es la crisis energética, pero es una crisis energética que además de colocar al país donde lo colocó después de los huracanes Irme María, que el primer huracán administrativo y operacional de la Autoridad de Energía Eléctrica fue lo que hizo la administración de Luis Fortuño, endeudarla a un nivel insoportable, pero sobre todo dejar de atender lo que era la joya de la corona del gobierno de Puerto Rico, dejar de darle los adiestramientos y la escuela de ceradores, dejar de proveer a una agencia que en efecto hacía su trabajo con hombres y mujeres que iban al campo en el momento en que había un huracán y se podía mantener el sistema, dejaron de darle mantenimiento, la destruyeron para entonces privatizarla. El problema hoy del servicio de energía eléctrica sí se complica con el asunto de los huracanes Irme María y todos los huracanes que han pasado luego, pero yo creo que el primer huracán fue el administrativo y operacional que dirigieron los gobiernos de Puerto Rico. Fueron 55 años de tener un buen proyecto energético, pero que lo fueron, además de endeudando, matando con la política partidista. Y aquí estamos hoy. Y cuando digo que el análisis es cruzado con relación a lo que vamos a ver de esa primaria, es que estas imágenes, además que no suponen que allí habían 15, 17 mil personas, le dan la impresión a una de que los estadistas también tienen un problema para seguir tanto a Jennifer González como a Pedro Pierluisi. Y es que las imágenes de ambas campañas, y cuando yo digo que la estrategia al cierre era para tratar de animar o es para tratar de animar en la última semana, y vámonos a esta imagen que vamos a ver desde arriba. Fíjense que este es el espacio de ese Irán Bithorne que estaba lleno de vehículos y de ferias de autos a su alrededor. Yo lo lamento. Fíjense dónde están las carpas. Fíjense dónde está la gente. Es más, ahí si alguien tiene capacidad podría hasta contar uno a uno. No, ahí no habían 15 mil personas. Y esa erosión puede suponer precisamente de dónde venimos y dónde está la cotidianidad de las personas que viven en Puerto Rico y aquellos que han siempre votado por el Partido No Progresista. Esta erosión no es única del Partido No Progresista. Ya hablaremos de la erosión del Partido Popular. Pero es que son y han sido los partidos que hoy, en la discusión, se tienen que nombrar como aquellos responsables de haber tomado las decisiones de privatización de la Autoridad de Acueductos, de privatización de la Autoridad de Energía, de lo que supone una Junta de Control Fiscal en que ambos, Alejandro García Padilla y el propio Pedro Pierluisi, favorecieron en el Chijichija con los congresistas que ya conocemos, aunque ahora están arrepentidos, de apoyar la Junta de Control Fiscal, que obviamente le amarra las manos al gobierno de Puerto Rico. Pero sobre todo, le amarra las manos al gobierno de Puerto Rico. Se convierte en un gobierno de facto. Y en el camino a ser gobierno de facto, son las necesidades del pueblo las que no se ven satisfechas. Porque la Junta mete las manos y dice, no voy a ir al tribunal para que esa ley se tenga que inhabilitar. Y el gobierno no pueda trabajar, si quisiera trabajar, y esta es interesante, porque yo creo que el gobernador Pedro Pierluisi hace definitivamente un trabajo de abogado de la Junta de Control Fiscal y pelea su poquito de afuerita, en papeles. Pero si realmente hubiera querido ir a pelear, no solamente hubiera ido al tribunal, hubiera colocado al país de frente a combatir la Junta, como el país aparentemente ha sabido combatirlo. Y llegamos al verano del 19, que es en la calle. Y yo, a mí no me gusta decir que el país está listo o que no está listo. Yo realmente creo que ustedes hablan aquí, ustedes hablan en las redes, ustedes hablan en la calle. Yo no sé cuántas veces ayer yo pasé por la Avenida Roosevelt y puedo tener una idea, porque los tapones que se forman cuando hay los festivales de salsa de Zeta 93, el Día Nacional de la Salsa, son tan brutales que las casas, que las calles de Roosevelt se llenan de carros. Eso no pasó ni por un momento. Y el tráfico fluyó, no solamente en la Roosevelt, en la Avenida Domenech, que ustedes saben que al final de la Avenida Domenech hay una entrada para el Irán Bithwaite, o para esa área del Coliseo Roberto Clemente, donde estacionaron vehículos ayer. No había ningún problema para entrar y salir de Roosevelt. Eso, Pedro y Mundo, no llenó, no habían 15.000, 17.000 personas. Pero siguiendo con la cotidianidad, ¿qué es lo que los estadistas sufren igual que sufre cualquier persona que piense diferente y que no vaya a votar por el PNP? El asunto de la canasta básica, lo caro que están los productos al ir al supermercado. Todos los servicios, las agencias no funcionan. La Ley 60 puede tener decretos contributivos y extensiones. Y las personas y las pymes y las empresas, pequeñas y medianas empresas en Puerto Rico, que todos los servicios se limitan al punto que el Departamento de la Familia no funciona en términos de atender a las familias y a los viejos y las viejas que incluso están bajo la custodia del Departamento de la Familia. Ahí vemos los casos todos los días de los maltratos de menores e incluso los maltratos a las personas de edad avanzada abandonados en los hospitales. Y la secretaria es una buena comisionada del Partido Nuevo Progresista en Arecibo. Y si vamos a seguir nombrando, ya sabemos dónde están recursos naturales, dónde está desarrollo económico, dándole en una buena nómina de lujo chavitos a un muchacho que salió los otros días del Colegio de Mayagüez, pero que su tía, política, porque es la hija adoptiva de un tío de la familia Mercader, llegó a ser la subsecretaria y le aguantó el puesto dos años para después nombrarlo a él en noviembre del 2023 cuando ella renunciara. ¿Y de dónde sale Iris Santos? Pues sale del grupo aquel que participó con Ricardo Rosselló Nevares en aquel momento que salió de la gobernación en el 2019, que votó el país, que ahora el mundo dice que no. Y vamos a eso ya mismo. Y esas son las nóminas de lujo y de confianza con los amigos del alma y los hijos y las primas y las tías, incluso políticas, en el gobierno de Pedro Pierluisi. Esa es la cotidianidad. Mientras la gente, los estudiantes, salen de la universidad, no tienen trabajo y tienen dos y tres trabajos. Así es que la erosión del partidismo entre, obviamente, el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista está ahí, está en estas imágenes. Se lo dejaron ver ayer al gobernador, independientemente de que él dijera con la profundidad de un plato llano de que es un mamey hablar de afuera. No, 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 gobernador. No es un mamey cuando lo estamos sintiendo todos y todas en el país. Dice Milagro que si se ha hecho un estudio, se ha hecho un estudio y se ha hablado de lo mínimo que refleja la ley 22, que es la ley 60, la ley 20, que es la ley que, espero no estar invirtiéndola, que en efecto crea decretos para empresas puertorriqueñas, es una ley que va increchendo y que los economistas dicen o aquellos que la han estudiado como uno de los economistas que ha traído un estudio que le comisionó Manuel Cidre, no es que se lo comisionó el comunismo ni el socialismo, que ellos alegan que son todos los críticos de la ley 60, que si se enmienda podría tener mejores resultados. Pero dentro de todo eso, ¿qué hace el gobernador para atraer a sus huestes? Recordemos, la primaria es para atender el problema interno que tienen en el Partido Nuevo Progresista porque esa papeleta estatal del 2020 se enfrentó a una primaria el próximo domingo para tratar de ser el candidato o candidata a la gobernación en noviembre. Y esa primaria y todos los anuncios y toda la propaganda y todo lo que dicen es para ellos mismos. Por eso yo digo que la erosión es real. La erosión está ahí. ¿Y qué hizo el gobernador? Trajo a Ricardo Rosselló Nevarez para tratar de levantar las pasiones que alegan en el Partido Nuevo Progresista que todavía levanta Ricardo Rosselló Nevarez. Ricardo Rosselló Nevarez que lo menos que hizo fue bailar la macarena. porque esto es parte de evocar en aquellos que todavía sienten que deben ser que deben llevar al extremo el fanatismo político una sola cruz debajo de la palma. Deben cumplir con esa retórica de propaganda. Y yo les voy a decir más con relación al número de personas que estaban allí. Como vimos habían estaban los atornillados del Departamento de Educación. Hay una imagen que colocamos en nuestro muro que dice exactamente Educación con Pedro Pierluisi. Si los que estaban allí son los empleados de confianza el Partido Nuevo Progresista no solamente se erosionó perdió de un 30 a un 40% de correligionarios. Y si eso es así ahí están los números de Edwin Mundo que nos dijo a nosotros que son 100.000 los que no van a las elecciones de noviembre y yo me atrevo a decir que si Edwin Mundo dice que son 100.000 es porque son 150.000 o 160.000 votos y ganaron las elecciones por 33% el Ejecutivo. Y yo creo que a Edwin Mundo no le cabe más una cara tiene el pelo totalmente blanco pero yo creo que de aquí a noviembre se le cae porque esto no pinta rosa para el PNP. Lo que vimos ayer fue un partido erosionado allí no estaba la base que ellos alegan tener y estos son los vientos que dice Edwin Mundo que le van a suponer una inundación al partido no progresista en noviembre. A mí me dicen que los números para Tomás Rivera Chatz en los votos por adelantado no están buenos para él y si Tomás Rivera Chatz llega Quinto otra vez yo no creo que vaya a haber una secundaria a menos que no se lleven la luz y ya escucho yo no me puedo imaginar 42 años más tarde 44 años más tarde un Valencia ya están diciendo que Luma prometió tener gente en los colegios por si se va la luz yo no me lo quiero imaginar esos son los números y qué dice Edwin Mundo para haber traído y esto me parece increíble lo acabo de leer el compañero Julio Rivera Sani lo tuvo esta mañana en su programa y Edwin Mundo le dice que la mayor ebullición fíjense la mayor ebullición que tuvo ayer el grito y la garata en ese cierre de campaña fue precisamente la presentación de Ricardo Rosselló Nevarez bailando la macarena eso evoca a Pedro Rosselló González obviamente eso trae aquello que ellos lograron traer en el 2016 en el 2016 cuando sacaron como candidato a Ricardo Rosselló Nevarez que fue una idea de Elías Fernando Sánchez y Fonte y a mí me cuentan que en esa reunión estaba Jennifer González pero obviamente después de ocho años sabemos dónde está Jennifer González y sobre todo después que votaron a Ricardo Rosselló Nevarez del país lo que a mí me parece increíble me encantaría que los estadistas tuvieran alguna expresión sobre eso es que Edwin Mundo dice que a los estadistas no le importa que tengan en los anales de la historia y en los libros de la historia de Puerto Rico a un gobernador que votó el país que eso está superado eso es fuerte gente yo no sé cómo uno puede superar cómo un partido político puede superar que el primer gobernador de la historia después de 13 días de protesta después de la publicación de un telegram chat como ha sido el telegram chat para la política puertorriqueña y para precisamente la comunicación política porque el telegram chat no solamente es la burla de los asesinatos perdón de los muertos del huracán María es que la negligencia para mí es un asesinato y bastante negligente que fue el estado cuando el huracán María no es solamente eso es lo que ha dejado la renuncia de Ricardo Rosselló Nevarez entre sindicaturas del departamento de educación por lo que hicieron con los contratistas una vez más se robaron el dinero y ahí está Juliá que él es como convicta de corrupción después de Víctor Fajardo y es que hoy hoy en el 2024 el gobernador del 33% tiene a los miembros del Telegram Chat como contratistas del gobierno de Puerto Rico y ahí está Antony Maceira y todos los que guisan que son fotutos de los medios de comunicación articulando el discurso y la retórica de la propaganda del partido no progresista Cristian Sobrino Rosario Ramón Rosario el abogado que está tratando de que se descualifique a los candidatos de Victoria Ciudadana para las elecciones del noviembre todo eso conforma la imagen de Pedro Piel Luisi ayer con Ricardo Rosselló Nevarez y eso fue lo que lograron ayer y hoy establecer que de la gente que estaba allí que no llegan yo creo que ni al 10% de lo que dice el propio Edu Inmundo y el comisionado de la policía Antonio López Figueroa si atreven decir que a esa gente no le importa que Ricardo Rosselló Nevarez lo haya votado el país yo quisiera que alguien me dijera desde una organización de estadistas si eso es cierto yo creo estaríamos dispuestos a hablarlo a conversarlo ¿por qué? ¿cómo es posible? y a esta hora gracias a Vanilla Giftcard por apoyar nuestro proyecto periodístico siempre a Vega Alta y a Buen Vecino Café dice José Ortiz Mora buenos días la desesperación es tal que se agarran de un clavo caliente no hay moral ni principio en ninguno de los dos partidos PNP ni el Partido Popular pudimos haber terminado este capítulo del innombrable si lo hubieran procesado y no lo hubieran dejado irse tranquilo para su casa si hubiera vaciado el capitolio pero pues bueno y a eso se lo debemos a los secretarios de justicia de la administración Wanda Vázquez Garcet y de el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia entre ellos el único que de esta administración Domingo Emanuele por eso los medios están tan desprestigiados dice Milagro todos nosotros incluyendo los fanáticos están sufriendo por igual las penurias de este país exactamente ellos felices con trique y sus caras bien lavadas con jabón dice Julio el jabón lo puse yo Vanilla Gift Card queremos cuatro horas más gracias gracias lo lamento saludos Santa Natal la base de fieles del PNP se ha encogido y si decimos eso fíjense lo que dice Jennifer González brevemente vamos a colocarlo en su carrera que entre otros lugares estuvo en Bayamón en este fin de semana yo quiero que lo escuchen y regresemos al análisis y voy a decirles algo más porque a mí me gusta decir las cosas de frente si ustedes me dan la oportunidad de ser gobernadoras de Puerto Rico yo le voy a poner tablilla a los banshee a la motora a los caram a todo lo que tenga motor para que puedan transitar por toda la carretera lo que está diciendo la comisionada residente es que le va a poner tablilla a todos esos vehículos que en Estados Unidos quiero que sepan que no pueden transitar por las vías públicas del país y esta me decía un colega periodista me parece que es una nota de desespero me parece que es la vieja nota de ir por los caceríos a repartir a repartir estufas y neveras y Jennifer González tiene que tener mucho cuidado con eso porque lo menos que ha pasado en Puerto Rico desde el 2019 que utilizaron la figura del rey Charlie es que ni la policía de Puerto Rico tiene control sobre un grupo de personas que caminan y corren sus respectivos vehículos que son algunos de fango de transitar o de utilizarlo como deporte en el campo etcétera etcétera incluidos los canam provocando accidentes y dejando intransitables vías como el expreso el condado Isla Verde cuando dicen que van a hacer una corrida y lo menos que tienen además de las múltiples de los múltiples vehículos que no se supone que transiten en la calle solamente aquí es el ruido que hacen porque lo menos que hacen es echar carrera y si no preguntenle a los vecinos de las 65 de infantería de lo que ha pasado allí eso suena a desespero como me dijo un colega periodista ayer eso suena a que no tiene los números yo creo que Jennifer González todavía está perdiendo esa primaria pero hacer lo que hizo hay gente que lo tacha de irresponsable esa esa venta esa compra del voto yo les voy a dar todo eso que ustedes necesitan hasta los velocípedos van a poder correr por la avenida 65 de infantería sorry me parece irresponsable porque es parte de lo que hemos venido tratando de plantear desde siempre hasta donde la promesa llega a ese punto cuando la gente lo único que quiere hacer es ganar cuando el país tiene un problema tantos problemas fundamentales que atender uno de los problemas es precisamente la proliferación de ese tipo de vehículos en las carreteras lo que ha provocado y la comisionada residente precandidata a la gobernación se atreve a establecer que le va a dar tablilla a todo el mundo yo quisiera saber qué son los banchis no sé nada de eso solamente conozco los CAAM porque incluso vi en el que se montó Jennifer González para llegar a la convención del PNP que estaba estacionado en un lugar donde yo frecuento el desespero de esta persona llega al extremo tarde pero seguro nunca es tarde si la dicha es bonita radio hola Heidi Irene Cruz lo lamento te está llamando sintoniza Robert Baldwin saludo Pilar Gómez desde hace tiempo Diego se convirtió en la reina de la estupidez y el desespero fuerte Banshee son four track ah los Banshee son four track tú te imaginas wow vamos a lo último y es una información que quise contextualizar de dónde más está Physician Correctional Physician Correctional lo conocemos por lo que ha pasado con los confinados entre otros lo que ha pasado con una confinada del área de Ponce que estaba en Bayamón y saben Chanel que murió en circunstancias extrañas por ahí empezamos a ver además de por todos los confinados que han muerto en la administración de Pedro Piel Luisi y de Ana Escobar pero lo último que nos ha traído a la opinión pública Physician Correctional es que esta privatizadora de salud correccional tuvo una participación activa en la evaluación de Hermes Avila Vásquez lo dejaron salir en abril del 23 con la anuencia de esos médicos pero sobre todo lo dejó salir la administración de corrección porque supuestamente estaba impendido físicamente lo sacó bajo la ley 25 y un año más tarde mató a una mujer de la misma manera en que había matado a otra en el 2004 y por lo que cumple una sentencia de cadena perpetua cuando todo esto salió a la luz Physician Correctional se nombraba como tal esa corporación no existe la corporación se llama Physician HMO HMO y lo más interesante es que descubrimos porque siempre tenemos fuentes que nos dejan saber los contextos correctos que esa corporación tiene contratos con el Departamento de Salud para proveerle escoltas enfermeras director médico y personas trabajadores y trabajadoras de las salas de de cirugía de los hospitales del Departamento de Salud 91 millones de dólares adicionales a los 73 que se lleva por privatizar salud correccional a mí me parece súper importante sobre todo porque nosotros no hemos escuchado de boca de Carlos Mellado que no quiso ir en principio a la vista del Senado y después llegó porque su pena de desacato lo mandaron a buscar y lo obligó al tribunal a que tenía que comparecer bueno obligó perdón a corrección corrijo Carlos Mellado llegó después que se dio cuenta de que lo iban a llevar al tribunal y cuando eso ocurrió no dijo nada de que esta gente eran contratistas del Departamento de Salud y ahí están los contratos 91 millones de dólares en cuánto en los 3 años en que ha estado la administración de Pedro Pierre Luis y de Carlos Mellado en el Departamento de Salud ustedes saben que es interesante que Carlos Mellado no firma los contratos los firma su gente este es un contrato que firmó Esdras Vélez Rodríguez que es el comisionado de barrio del PNP que tienen firmando contratos en el Departamento de Salud ¿por qué será que el secretario no quiere decir que está privatizando poco a poco los servicios allí en ASEM? ¿por qué será? que conste esto no lo firma ASEM lo firma el Departamento de Salud pero Carlos Mellado no ha dicho ni esta boca es mía ahora nosotros tenemos información por voz de por lo menos tres fuentes que allí en Physician Correctional pasan cosas como que hay personas que no se supone que estén supervisando a ciertos profesionales y los supervisan que las personas que tienen las credenciales se tienen que ir porque les quieren poner hasta enfermeras por encima pero de que antes firmaban como Physician HMO o Physician Correctional ahora no firman ahora tienen ahora firman con un grupo que siempre ha sido una corporación destinada perdón creada por los hermanos o sobre todo por Raúl Villalobo pero la corporación es de ambos y HES Corporation Grupo Grupo Empresarial de Salud entiendo que es esta corporación de crearse en el 2009 en la administración de Luis Fortuño dejó un grupo de empresas de salud dejó de ser una corporación con validez en el Departamento de Estado porque la dejaron vencer y ahora la restauraron la restituyeron en el 2020 y ahora están firmando como grupo de empresas de salud pero es interesante y este es el documento de restauración pero aquí está el documento original cuando se fue cuando se creó en el departamento en el 2009 en 25 de febrero del 2009 pero ahora crearon otra tercera corporación interesante Villalobos Group ¿por qué? ¿será que quieren que no los identifiquen como tal porque no le habían dicho a nadie que tenían contratos con el Departamento de Salud fíjense como están investigando los senadores de Puerto Rico que tuvieron una vista para atender el tema y nadie le sacó que tienen contratos con el Departamento de Salud recordemos que el Departamento de Salud era antes el que atendía a los confinados el pleito Morales Feliciano el juez Juan Pérez Jiménez bajó con una orden pidió la privatización exigió ordenó la privatización Pedro Rosselló González bajó con una orden ejecutiva en el 98 y más tarde hicieron un acuerdo con Aníbal Acevedo Vila y se firmó en el 2005 un acuerdo entre las partes y empezó una corporación que se llamaba Correctional Health Services el licenciado Manuel Quilichini hoy presidente del Colegio de Abogados era su presidente y lo dirigía o por lo menos firmaba los contratos Nuria P. Rivera Pacheco creo que era el segundo apellido ese es el segundo apellido que era una persona que estaba relacionada me acuerdo haberla visto en Correctional Health Services en vistas ante el juez Juan Pérez Jiménez fíjense era privatizador antes otra corporación se lo dieron a Physician Correctional y hay un dato interesante que ocurre en aquel momento en que el juez Juan Pérez Jiménez obliga al gobierno de Puerto Rico a privatizar le dieron el primer contrato de esa corporación a tres años 82 millones de dólares hace 19 años 82 millones de dólares si eso no es crearle las condiciones a aquella corporación para que con dinero público del pueblo de Puerto Rico creara una super corporación que Dios venga y lo vea ahora son 73 millones de dólares definitivamente en tres años 82 millones había que crearle las condiciones y le dieron los chavitos el Estado creando una corporación privada así es privatizador cualquiera luma y genera nosotros te vamos a dar para que tú pongas ahí a ese nosotros te vamos a dar para que tú te lleves los chavos del pueblo de Puerto Rico te voy a dar dos veces te voy a crear la corporación te voy a crear las condiciones y después te voy a pagar por el servicio que tú das está fuerte gente pero ese es Physician Correctional hoy pero ¿qué ha pasado? bueno pues Physician Correctional ha hecho lo que tiene que hacer aparentemente para que le den contratos con el gobierno hasta WIPR AMSCA el Recinto Universitario de Río Piedra contratos con Physician Echemon o GES pero fíjense a quienes le da dinero los gerentes de el gobierno bueno el gobierno la corporación de Physician los hermanos Villalobos hay cuatro donantes activos en esas corporaciones y esas corporaciones que ustedes saben les dije es de Raúl y Raúl y Javier Villalobos le daban y déjenme enviarle al señor director porque parece que esto no se lo envié nada más y nada menos que el dinero antes del 2019 más o menos 2016 2014 hay algunos a los políticos del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular pero miren fíjense la diferencia a mí me encanta cuando dicen no porque habla del Partido Popular pero miren ahí está yo siempre digo lo que es independientemente de quien sea donativos políticos de Fisichan HMO de sus de sus gerenciales Raúl Villalobos Día Javier Villalobos Día su hermano Raúl J. Villalobos Melende no sabemos quién es nos imaginamos que es un hijo de Raúl Villalobos Día y Raúl D. Villalobos Melende ahí están los contratos 115.365 del 2014 2015 al 24 ¿a quiénes le da? a Tomás Rivera Chatz a Carlos Johnny Méndez uno con Pierre Luis y el otro con Jennifer a José Memo González que increíble a Georgie Navarro le da en el el Partido Popular le dio a Carmen Yulín Cruz 6.500 dólares entre Carmen Yulín Cruz y Alejandro García Padilla y le da a otros dos que son más pequeños bueno le da a Pichito Rezamora en un momento y a una de las nuevas Marisa que esa muchacha para ser nueva senadora la está cargando bien duro Tomás Rivera Chatz le da al Chavito esa misma gente que le da Tomás Rivera Chatz le da dinero a ella entonces ¿de qué estamos hablando? este no es el inversionismo político que hemos hablado siempre que coste yo traté de hablar sobre todo para los asuntos laborales que tengo en esa historia que publicamos hoy en Bonitana Radio.net con Raúl Villalobos y me dijeron que no había tiempo para hablar conmigo así es que cuando quieran estamos aquí de puertas abiertas y nos dicen lo que tienen que decir y sobre todo contestar la pregunta esto no es inversionismo político tengo que darle a los políticos para que me den otro contrato de 70 y pico de millones más los 91 que me dan con el Departamento de Salud está 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 no no sé no sé no puedo leerlo bien esa es otra que ha cogido a medio mundo de pensuaco dice María Buzo a la premisa de estar talada diablo como le dicen a mucha gente se le olvidó que se prestó para hacerle una campaña de descrédito a Alexandra Lugaro y a Wanda Vázquez la premió indultando a su pareja es así es así ¿dónde está la investigación de Memo? todavía no sabemos vamos a ver qué dice el portavoz así las cosas gente sigamos vamos a tratar de tener más información pero yo quiero ir a lo último no solamente de lo que está pasando con los contratos en el gobierno tenemos una investigación bien interesante les va a llamar la atención porque es parte de cómo se repite el patrón de llenarle los bolsillos a uno para que desacrediten a todos aquellos que hacemos el trabajo periodístico los famosos fotutos que se han convertido en millonarios con los contratos que tienen en el gobierno pero yo quiero ir a lo último y es el asunto de toda esta historia que se levantó el pasado viernes en los diferentes medios tradicionales incluidos algunos medios independientes como News is My Business y Cincomillas sobre el y hay boricua sobre el desarrollo megaproyecto que se quiere traer para el área de Cabo Rojo y ahí usted tiene señor director una imagen que es una imagen de un de un mapa déjeme ver si se la envié pero parece que no vamos a enviársela es precisamente un megaproyecto que trae unos inversionistas de Inglaterra para desarrollar sobre dos mil cuerdas de terreno alegan ellos que van a dejar un 75% de terreno sin desarrollar y van a desarrollar 25 cuerdas de terreno en la faja de Cabo Rojo interesantemente donde hay un proyecto desde el 2014 de reserva natural vamos a ver cómo incide esto y es una de las preguntas que tenemos y esto este plan que se propone como esencia no es el plan el único plan que ha habido para esta área y el cuestionamiento de todo esto es precisamente que los mismos arquitectos que ahora dicen que llegaron que tienen un diseño después de hace dos años y medio de trabajar esta propuesta la trajeron con este grupo que se llama Ruben de Inglaterra pero esto no es nuevo y para este proyecto incluso se dieron exenciones contributivas si el Banco de Desarrollo Económico le dio dinero al principal proyectista que desde el 2016 tiene un millón de dólares la chequera del pueblo de Puerto Rico adjudicados para proyectos relacionados a este y es parte de lo que nosotros estamos investigando y le vamos a traer le vamos a traer el contexto porque que fácil es vaciar un comunicado de prensa que fácil compañeros y compañeras siempre digo lo mismo ser publicar un comunicado de prensa es ser un relacionista público de quien lo entrega seamos un poco más profundos en la búsqueda de información pero sobre todo para decirle a nuestro país correctamente de que vienen los tiros con un proyecto que alega va a traer hasta 900 residencias en el área de Cabo Rojo y son los mismos arquitectos no me pueden decir que son diferentes porque lo bueno de todo esto es que cuando nosotros tenemos una información que no la necesariamente la trabajamos en ese momento porque no podemos yo quisiera tener todos los chavos del mundo para tener no solamente a Víctor a dos le decía eso a una persona que es posible que entre próximamente a trabajar con nosotros a dos productores técnicos más tener más programas con periodistas pero sobre todo a tres periodistas que me ayuden a manejar las investigaciones porque nos damos abasto para eso ya ustedes saben que no solamente pedimos el auspicio de las marcas que quieran hacer un buen trabajo con la proyección de su marca en Bonitas Radio como medio de comunicación sino también los donativos que recibimos de parte de ustedes pero esa historia tiene una historia detrás que es urgente que usted la conozca y yo la voy a traer yo espero que mañana porque los arquitectos que dicen hoy que estuvieron dos años y medio sí es cierto y ese proyecto no se llamaba esencia como se quiere se va a llamar ahora con estos nuevos inversionistas tuvieron que sacarlo de inversionistas de Puerto Rico porque el gobierno le prestó un millón de dólares y ni siquiera está pagando Roberto Cacho ¿quién es Roberto Cacho? ¿se acuerdan? el amigo del gobernador el que le dio 78 mil pesos para la campaña del 2020 no es fácil gente pero aquí usted tiene la información no solamente correcta con el contexto puntual y la historia verdadera porque esto no es un cuento es la verdad Bonitas Radio vaya a bonitasradio.net puede donar a través de Paypal tarjetas de crédito fundacionperiodismo21.com siempre en Bonitas Radio ATH Móvil Fundación Periodismo 21 ATH Móvil y además cheques o giros postales a la dirección que Rodrigo Terogoico le trae en pantalla tampoco está hoy viene mañana cállale encima cuando llegue nos vemos mañana a las 11 con la entrevista que le vamos a hacer ahora a Juan Zaragoza hasta mañana Bonitas Radio esto no es un cuento esta es la verdad este programa fue traído a ustedes por Vanilla Gift Card Vega Co de tu lado siempre y buen vecino café y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21 o puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de Paypal o tarjetas de crédito también puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo 21 PMB 284 P.O. Box 19 400 San Juan Puerto Rico 00919 400 40 200 40 Vita Radio esto no es un cuento esta es la verdad Gracias por ver el video.